Bueno chavales, estamos aquí y vuelto con Let's Play, tenemos un punto punto cuatro, he dicho punto 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 cuatro, no se que he dicho, episodio, algo, voy a coger aquí una blue candle y una poción de batalla y vamos a farmear vitaminas como diablos Pues yo voy a farmear las terrabotas, porque ya va siendo... ¿Las terrabotas? Ya te digo, tío Eh... hay que tirar cuando puedas y si no tienes nada mejor que hacer antes de las terrabotas, eh... un teleporter a la nueva granja El huequito ese que te dejé, ¿te acuerdas? Que no agarraba, ah, ya, 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 ya Si no te da mucho palo No, no, eso no cuesta nada, pero... Siete minutos, tenía que haber cogido dos battle potions, pero bueno, soy un tacaño de mierda ¿Tacaño? Pues sí A ver si en siete minutos la dropean con un poco de suerte Spoiler, no, pero bueno JP, ¿no? Joder, diablos Espera, voy a quitar aquí las paredes de araña del gelevator que ya se hace de rogar Solo un TP, ¿no? Sí Que vaya a casa y ya está Muy bien, aquí estamos Aquí estamos Voy a poner... Enónimo directo Muy buenas a todos, chavales Estos son los enemigos Que no están vitaminas Flotigros A ver si tenemos más o menos suerte Y se saca más o menos rápido Voy a tomarme esto ¿No hay los skins? ¿Por qué no? Una regeneration también ¿Por qué no? Creo que voy a expandir esto un poquito Sí, no tanto como para dejar... O sea, para que deje de ser un bioma, pero... Muy bien, David Casi te mueres por tonto del bote Vale, ha hecho ¿El teleporter? Sí Le pondrás cartelito, ¿no? No hace falta el cartelito ¿Por qué? Porque es todo directo ¿Pero lo has hecho en casa? El de casa conecta al de Forest Y el de Forest conecta hacia abajo Ah, vale Pensaba que ibas a hacer uno directo a casa Que va Si lo que tengo ya es uno de Forest Vale, vale Para hacer palad en plan El de Forest baja a... Ya, ya, ya Si, lo entiendo Al primero Que es una granja de mierda que no usamos Voy a hacer un poquito más grande la crimson ¿Por qué no? Y de esa baja a la granja de cristal Y de esa baja a la otra granja Esto aquí Pero lo que necesito es el cartelito El otro de casa Venga, aquí una crimson buena Una crimson rica Y como mínimo Bastantes enemigos Si están apareciendo Ahora simplemente eso Que drope un azar Dos Bueno, es verdad Yo estoy ya aquí con Mian Pero... Con uno es feliz Estos personajes Si, si Pero bueno Pero soy un maldito egoísta Aunque lo tengo El tuyo ya feliz Pero bueno Si también lo bueno es que farmeo y corro De hecho me voy a tomar un frasco Me gustaría eliminar el knockback Contra enemigos que... Que se meten en las paredes Para no meterlos accidentalmente A traigo Midgrinder me han dado Para hacer... Aunque de eso ya tenemos uno en casa Pero bueno Para ver si salen las puñitas Otras Cojoño Chochoncho No habrá que hacer también Una piscina de lava Eh... Si Bueno, probablemente ya hay piscinas Pero... No, no, si Se podría hacer una Para pescar en la lava Aunque todavía no tenemos El accesorio Para poder pescar en la lava Ni la caña Bueno, al menos me dan solo night Que usaré para invocar Crimson Mimic Joder, tío ¿Qué pasa, amigo? Pinta... Pinta Crimson Mimic No tenemos Dead Width Ni el otro En serio ¿Qué tenemos? ¿Qué? ¿Ambro tengo? ¿Cuál? Amigo, no me mientas Tenemos Dead Width Y el otro Amigo Amigo No habrán dado un azar Sin que me dé cuenta No O sea, en azar no vitaminas Quiero decir Ah, porque no tenemos Silverthorn Silverthorn Oh, un green fauna que se Oh, un green fauna que se ¿Tú estás en casa? Sí, haciendo podcast también Claro, en breve te voy a hacer una visitilla Sí, yo me voy Ah, bueno Da igual a donde vayas ¡Ah, morí! Se murió ¿Dónde te has ido? Voy a pescar Esas cajitas ¿Pero a pescar dónde? A la caja de mierda esa que veis ahí Es que requiero de tu ayudita Porque voy a invocar un Crimson Mimic Pues tráelo, invoco la que Eso voy a hacer Key of Night Y a ver si hay un poquito de suerte Y me droga los Fetid Bug Nugs Esta quest del Angler ya la hicimos creo, ¿no? Sí A ver, voy a recolectar aquí los Glowing Mushrooms Jovín Mushroom Jovín Mushroom Ojalá los champiñones normales crecieran tanto como los Glowing Mushrooms Sería muy conveniente Crecen hasta dentro de las malditas casas Vale, que son de Mood, pero Nomás tuna, aburrida Nomás tuna Nomás nuta Nutella Nutella Hello ¿Por qué no pones aquí una puerta? Porque entro con teleport Ah Pues vamos a hacer Nomás puede salir por aquí Ah, vale Eso no me había fijado Vamos a hacer fuera el Crimson Mimic Porque si no va a ser problemático Voy a invocarle aquí En la costa En la costa del sol Que no es que me lo he de poner ahora Por tu culpa Yo lo invoqué, eh Ah, joder Pero Que te veáis muy concentrado Claro, eh Tendon Hook Esto era una caca, creo, ¿no? Sí Sí, es como tiene muchos bracitos, pero... Es un Ivy Whip vitaminado Una mierda Una mierda, señores Otro, otro No tengo, tristemente no puedo Me gustaría, pero... No hay, no hay material No hay material Icor Voy a hacer flasquitos de Icor Dame la pistola o te echo dinamita Que me des la pistola o te echaré dinamita No, este echo dinamita Ya lo sé, señor Conozco el lore El lore Pero si no hay lore ¿Te imaginas como aquel que me hicieses una página de Wikipedia con ocho cabrones? Ostras, qué mítico eso Me duró una mierda Ya ¿Qué más? Ah, lavad el podio en leñe Debería parar una cosa, realmente Voy a seguir un rato con la granja Que igual consigo algo Vale, pues... Voy a invocar otro Crimson Mimic Que he conseguido alguna Soul of Night No he ido a aposta por ellas Pero en lo que estoy acabando la granja de FK Pues he conseguido unas cuantas Y me ha dado Flesh Knuckles Eh... Es una mierda Bueno No está mal Porque me... Además Warding me da mucha defensa Y encima los enemigos me van a targetear más a mí O sea que puedo ser más tanque aún Pero vamos, no es lo mejor del mundo Aún así creo que sirve para algo Eh... ¿De qué? ¿Qué buscas? ¿Cómo que qué busco? ¿Qué buscas, pazarosa? No, no, que me lo han dado No, ¿por qué buscas de la Crimson? Ah, vale, vale Los Fetid Bagnacs Ostras Berserker's Glove Esto no lo había visto Ah, pero solamente incrementa Medi-Speed No, el daño Ah, no, espérate Eh, un momento Yo esto lo conocía Creo que no Oh, tengo que investigar en la wiki Voy a pausar Ah, una parte para ti Arigato Ah Eh, qué gracioso Eh... Ah, qué bueno Prefiero el duendecillo Ya, bueno Eh... A ver, voy a mostrar Que No me acordaba que hace tiempo Que ya me puedo hacer el... El Avenger Emblem Lo que quiere decir que me puedo hacer el Mechanical Plop Que es... Pues es bueno Así que me voy a hacer Eh... Un Avenger Emblem Vale, a ver, espérate Accesorio Oye, ¿tú has vendido emblemas? Eh, sí Tiene que haber dos mínimo Sí, pero, o sea Ah ¿Por? Porque... Yo quería guardarlos Para hacer los... Los Avenger Emblems Ah, bueno Igual, realmente Es que yo Es que yo no sé si tú lo vas a hacer Pero yo me iba a hacer dos de ellos Ah, joder Pues dímelo, coño Por eso los estaba guardando en un cofre En fin Pues dime, coño A ver, voy a tirar el Summoner Que vamos Es que si hay ahora muñeco Te lo hago yo Pero vamos A ver Voy a gastar este Aquí tenemos este Avenger Emblem Y me voy a hacer aquí el... Mirad Me puedo hacer Berserker's Club Mechanical Club Eh... Este parece muy chulo Porque me da mucha defensa Me aumenta la melee speed y tal Eh... Pero tiene un problema Y es que no Me aumenta la fuerza Me gustaría ahora mismo Hacerme los dos Y equiparme los dos Pero creo que no tengo Una esfera al Klaus de sobra ¿No? Eso te lo busco Te lo busco Ahora si queres Porque si encontramos Una esfera al Klaus Eh... Estaría súper chulo Porque... Porque podría tener Los dos guantes Y eso sería Muy cañero Pero bueno De momento voy a hacer El Mechanical Club Que es más importante Ah mira Ya me he venido Armored Así que not bad Y... Los Flesh Knuckles Pues de momento Me los voy a equipar En lugar de... En lugar de esto Porque además así Tanqueo mejor Pero vamos ¿Qué es eso? Que voy a volver a pausar Vale Pues... Voy a mostraros Cómo funciona la granja Así que Voy a mostraros Aquí tenemos el teleporter Que hay que hacer pum Pum Y pum Y aquí estamos en la granja La granja está completada Eh... Aquí tenemos un volcán Al que añadiré trampas Cuando exploremos el templo Está... Bueno Vale Eh... Y aquí consiste en un cuadrado Del tamaño máximo Para que spawneen enemigos Y... Se puede cambiar el bioma De la siguiente manera La mitad inferior No spawneen enemigos Para que spawneen solo en la superior Y caigan aquí dentro del volcán Y se vayan muriendo Que como ya digo Pondré trampas Para que sea... Pues más Sea mejor aún Vamos Las trampas de ellas Estudando Del templito Y ya Eh... Para cambiar el bioma Pues simplemente Aquí tenemos el pentaminator Entonces con estos bloques de hielo Los podemos limpiar Y ahora mismo Tenemos... Bueno Tenemos Halloweth Porque el bioma exterior de la granja Es de Halloweth Pero... Pero podemos poner pues Crimson Que es lo que tenía puesto Porque me interesa la... La llave de Crimson Y... Si no ponemos nada Si no ponemos ningún bioma Y lo que hacemos es poner Aquí un bloquecito de hielo Lo que hacemos es que lo transformamos En el bioma de hielo Así que... Tenemos ahí los beneficios Y de hecho Si no me equivoco Si transformamos esto en Crimson Tenemos el bioma mixto De hielo con Crimson Sí Lo cual para farmear Es bastante ideal Porque los enemigos Te pueden dropear Tanto la llave de hielo Como la de Crimson Que son las dos que queremos A ver Si dropean Soul of Night Para confirmarlo Sí, Soul of Night Así que... Esto aquí Por cierto Una cosa que no dije Me han dado otra Halloween Key Mientras construía la granja O sea que... Ahí tenemos una Tortoise Las Tortoise Me interesan también para... Un futuro accesorio Que me voy a hacer Así que esta granja También sirve para esto Muy conveniente Pero bueno Y... Nada Pues eso sí La granja Estas Trapdoors No funcionan Pero creo que es porque Tengo que resetear el mundo Porque he leído que a veces Se pueden bogear Y de acá ¿Qué hago? Así que eso Aquí y eso Ya lo podemos dejar aquí A FK En fin Vamos a ver Me voy a ir a... A casita Las Team Pankers Sigo viviendo donde vivía antes Ah, pero ahora no me van Es lo que quiero Porque estamos en la Black Moon Voy a ver si la puedo pasar Sí, que yo voy a morir No, Sondayal no funciona Milkshake Me voy a ir hasta aquí Ah, este hielo lo voy a dejar ya Que ya no me hace falta Y nada Pues a la Steam Pankers Le compraré Del de Purificar Cuando pueda Pero de momento No puedo Así que ¿Tú recuerdas Que si yo tenía Algo más pendiente Aparte de esta granja? Pues ya se me ha olvidado Como he estado tanto tiempo Que no ya Ah, sí Luego tenemos que Tenemos que ir a por Queenslime Que ya podemos Ya podemos ir a por ella Bueno, pues voy a esperar Pillar unas poquitas De Soul of Night aquí Además así Se ve un poquito más La granja de funcionamiento Matamos a un Crimson Mimic Y creo que este capítulo Lo corto ahí Y ya en el próximo Pues Probablemente Vayamos a por Queenslime Que Queenslime Dropea Una montura Mágica Dropea Tropea más cosas Pero el resto de cosas Son un poco mierda Lo que mola es la montura Lo único Lo malo es que Los murciélagos Se quedan por ahí Volando Y no sé si Tendría alguna manera De atraerlos aquí Tengo que luego Revisar el El vídeo que usé Para Para la granja Que creo que es Es el modelo No sé si se llama Happy Days O algo así El youtuber Hay un youtuber De terror ya Que se llama Happy algo Y eso A ver Solo night Once tengo Pipi Bueno voy a pausar Hasta que consiga Las Ah Muriste Hasta que consiga Las solo night Vale Pues ya tengo Para invocar Al Crimson Mimic Así que voy a invocarlo ¿Crimson Mimic? Si Como los que he estado Invocando hasta ahora Voy a invocarlo Y a ver si me da Los Pagnax Leñe Otro Laifruito Laifrut Piru piru Pim Pim pum Pum Pim 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 Pum Tengo La llave No, no se hace aquí Se hace en el Lambil Aquí Life drain ¿Qué era esto? Ah El arma está mágica Es una mierda Este arma Que si que te da vida Pero vamos Es una mierda Pues nada Ya que he hecho El Crimson Mimic Y tal Voy a Voy a cortar aquí En el próximo episodio Iré a echar un cable A este señor Que me está buscando Life fruits Así que vamos a Pimernos cuantas Y luego mi idea Es ir a por A por Queensline Hallway parece que sigue funcionando Y tal Sí Así que bueno Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós